Decía Bolaños, existe una industria de la mentira. Pues efectivamente, Bolaños, vosotros sois el gobierno de la mentira, de las patrañas. Porque cada vez que hablan, solo nos cuentan patrañas. Y la última, la última para tapar, el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, donde prácticamente un gobierno, la mayor parte de un gobierno, está pringado en el caso de las mascarillas, de los respiradores, de los guantes, etc. Hasta la mujer del presidente del gobierno está directamente salpicada por el rescate de Globalia y también por intentar comprar mascarillas. Ahora saltan con el tema del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esto ya es un chiste malo. O sea, si les roban, le pillan robando la culpa del PP. Si cogen y utilizan el 11M para hacer un cambio de régimen, y como decía el señor Villarejos, con los servicios secretos de Marruecos y de Francia, la culpa es del PP que se inventó un bulo. Esto es el Partido Socialista. Decía Bolaños, la industria de la mentira. Pero si es que vosotros sois la industria de la mentira. Vosotros sois la industria de la patraña. La industria de la infamia directamente, Bolaños. Es que no se pueden ustedes creer nada de esta gente. Porque además han entrado ya en modo bolivariano. O sea, este gobierno es un gobierno bolivariano. Cuando hay casos de corrupción, no es que salpique a uno o a otro. No, no, no. Salpique a todo el gobierno porque van todos en manada. Y cuando hablan, pues mienten todos en manada. Porque no tienen dignidad. Así es el marxismo, amigos. Hay que escuchar a María Jesús Montero. La misma que cuando le llegaban los informes de la inspección de Hacienda, del caso Coldo, directamente echó a los inspectores, los quitó de su puesto. La misma que cayó cuando le decían que había indicios graves de fraude fiscal y de corrupción. Y lo tapó ese informe, lo echó a otro lado a ver si no se enteraba nadie. Porque ahora pide responsabilidades a un señor que no se dedica a la política y que le están haciendo una inspección de Hacienda y que lógicamente la fiscalía politizada, la fiscal jefe de Madrid, que es un activista de la Unión Progresista de Fiscales, que es un activista de los fiscales bolivarianos de Sánchez, ha iniciado una cazadilla contra el novio, la pareja de la señora Díaz Ayuso, que por cierto, todo esto se remonta a cuando este señor ni era pareja ni nada por el estilo. Y quieren un caso insignificante, tapar el sol. Tapar directamente con un dedo el sol. Amigos, no se lo podemos permitir porque la industria de la mentira del Partido Socialista ha empezado a actuar. Escuchen a María Jesús Montero. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Y trasladar que me ha sorprendido la reacción tan tibia del señor Feijó, en la que prácticamente ha reducido esto a una cuestión menor, casi administrativa, correspondiente a la agencia tributaria, se equivoca. Se trata de una investigación que la Fiscalía ha trasladado al juez para que abra causa y, por tanto, para que inicie el procedimiento. Y, por otra parte, probablemente el señor Feijó habla con la boca pequeña porque le da miedo que si dice algo más importante o denuncia la corrupción que la señora Ayuso, presuntamente, ha ido amparando, que vive en un piso, en una casa, en donde realmente se ha pagado con esos dineros, pues yo creo que lo que está haciendo es intentar evitar que su destino sea el del señor Casado, que recuerdo que salió de la presidencia del Partido Popular por denunciar presuntos casos de corrupción. Debe ser que el señor Feijó no quiere verse en eso. ¿Ustedes han escuchado la ensalada de imbecilidades que ha hecho esta mujer? Ninguna era verdad que si Ayuso vive en una casa que se ha pagado en fraude fiscal, que si la corrupción, pero ¿qué corrupción? ¿Este señor pertenece a algún partido político? ¿Tiene responsabilidades políticas? Y, claro, amigos, ¿cuántas veces a ustedes la Hacienda directamente les ha hecho una inspección? Y ha habido facturas que no se pueden regrabar, le ponen la correspondiente sanción administrativa y punto, en pelota. ¿Y esto lo quieren comparar con el caso de corrupción que puede llegar a los 25.000 millones de euros? ¿Con un caso de corrupción que tiene tramas internacionales? ¿Con un caso de corrupción que está implicada, o posiblemente, la mujer del presidente del gobierno? ¿Con un caso de corrupción que afecta a Marlaska, a Ábalos, a Puente, a Illa, a Sánchez? ¿Con un caso de corrupción que tiene contra las cuerdas a la presidenta del Congreso? ¿Que está afectando a los dos secretarios de organización del Partido Socialista? Y vienen estas sacamantecas a decir que si Ayuso, que si la abuela fuma... Esto ya está bien, amigos, es que ya está bien, porque esto es una tomadura de pelo. Y como vi en el vídeo de antes, es la fábrica de las mentiras, las fábricas de la infamia. Así es el Partido Socialista. Desde el 11M hasta ahora es un partido que fabrica infamias, que fabrica mentiras. Vamos a escuchar a la señora Ayuso, que lógicamente no se ha callado, ante una cacería que toda la izquierda mediática y todo el gobierno van a salir para tapar lo que supuestamente están denunciando, para tapar el mayor caso de corrupción que se ha conocido en la historia de España. Escúchenlo. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que a lo mejor a los cianos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo. Y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego, yo creo que, no sé, poco más les puedo decir. Yo sabía, no, no, yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, bueno, y que iban a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Pues amigos, una inspección fiscal a un ciudadano, lo coge un fiscal, la fiscal jefe de Madrid, que es un activista a las órdenes de Pedro Sánchez, intentan aquí montar una trama de la nada y le da lo mismo. Lo de las putas y la cocaína les da lo mismo, amigos, porque son la mafia. Son la mafia que actúa como la mafia y no les importa nada decir 4, 40 o lo contrario. Esa es la realidad. Es la realidad, amigos, que no podemos consentir. Mientras tanto, pues el señor Serrano, pues ha dicho claras, claras, si hoy el señor Sánchez no hubiera ido al Senado a tener que declarar y dar explicaciones, sobre todo esto, no hubiera sido el caso. Y es verdad, amigos, necesitan ir tapando cada día con sus miserias morales. Ayer intentaron taparlo con el 11M, cuyos beneficiarios del atentado y que lo aprovecharon de forma torticera fue el Partido Socialista, ojo. Y encima contaron una verdad oficial que es un auténtico bulo. Pero hoy, con lo del señor Ayuso, y van a ir con lo del señor Ayuso para decir que es la misma corrupción, que a uno le hagan una inspección de Hacienda por 350.000 euros, que una trama organizada presuntamente desde Génova y presuntamente desde Moncloa para saquear las arcas públicas del Estado sea exactamente lo mismo. Escuchen al señor Serrano dando un auténtico correctivo ante esta situación. En primer lugar, hay que dejar muy claro que esto no es casualidad. Creo que ya todos tenemos una edad, somos mayorcitos, y que hoy, que tiene que comparecer el presidente y el gobierno para dar muchas explicaciones por primera vez en el Senado en nueve meses, hoy, que se va a aprobar la creación de la Comisión de Investigaciones del Senado para precisamente investigar toda esta trama de corrupción en la que, de momento, solo creo que conocemos una parte muy pequeña de esta trama que, de alguna manera, tiene inmerso al Partido Socialista y al propio gobierno de Pedro Sánchez, que hoy precisamente se habla de esto, desde luego, que no es casualidad. No es casualidad que el mismo Ministerio de Hacienda, el mismo Ministerio de Hacienda, la misma Ministra de Hacienda, que cesó a los trabajadores, a los inspectores de Hacienda que elaboraron ese informe sobre la trama Coldo. Pues efectivamente, amigos, María Jesús Montero, cuando le llega el informe de Hacienda con la trama Coldo, que hay una clara trama de corrupción, ¿qué es lo que hizo? Directamente a los inspectores, los castigó y el informe lo tapó. Por cierto, María Jesús, está también salpicada por este tema.